El 10 segundos por Fernando Es que... Es que... Es que es una chua, un segundo, por nadie eso Y es chota No, 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 no Es que yo quiero... Aaaaaaah 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 ¿Qué es eso? La cábal es de... No, no, no No, no, no A ver, ¿qué vas a hacer si alguien te engañó a la persona mía? Que no incluya a la gente, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan que haga? ¡Dame como el otro! ¡Ven! 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 ¡Ni siquiera me enganza conmigo hoy! ¡Ven! ¡Ven! Y aquí, más. Bueno, nos ha ido muy bien. ¡Ven! ¡Ni siquiera me ha ido conmigo! ¡Ni siquiera me ha ido conmigo! ¡Ni siquiera me ha ido conmigo! ¡Ven! 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 ¡Aplausos! Con contra los puntaos ya está ahí en el público para que la pres cree de los... TELE renewed ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! honri! ¡Bravo! ¡Bravo!